Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el tiempo de espera y sobre todo por darse la oportunidad de estar por acá en esta sesión de bono que les trajimos como parte del Modern JavaScript Crash Course. Los voy a dejar con Heriberto Cantú. Voy a dejar también que él se presente. Bueno, ojalá les guste esta plática. Gracias de nuevo. Adelante, Heriberto. Gracias, gracias. Hola, mi nombre es Heriberto Cantú. Esta plática va a ser de Debugging Frontend. Yo soy Frontend Software Engineer. Desde hace ya rato estoy haciendo web. Desde jQuery, brincándome vanilla JavaScript. No se crean, luego ya después lo aprendí bien. Pero luego ya hasta Svelte. Tirándole un poquillo a React. No se crean. Bueno, les quiero mostrar como la agenda de qué vamos a ver el día de hoy. Principalmente es como una idea de cómo debuggear cualquier cosa. Las Developer Tools. Vamos a ver la consola, lo que se puede hacer con la consola, lo que se puede hacer con el debugger. Y vamos a ver como algunos ejemplos para ir aplicando lo que vamos aprendiendo. Algunos ejemplos. Y pues espero que les guste. Entonces, si todos están listos, vamos a comenzar. ¿Cómo debuggeo cualquier cosa? Los bugs existen en todos los niveles del software. Desde el sistema operativo hasta tu aplicación. Incluso desde el hardware. Ya ven lo que pasó con Intel y sus problemas que causan problemas de seguridad. Entonces, dado el tiempo suficiente te vas a encontrar con bugs y si realmente quieres hacer software de calidad y que sea performant, que esté chido, que estés orgulloso de él, vas a encontrarte con bugs en todos los niveles de las plataformas que estés tanto tú utilizando como desarrollador, tanto como tus usuarios. Entonces, hay como una frasecita que si el programa supiera por qué se rompió, probablemente no estaría roto. Entonces, es nuestro trabajo para identificar, corregir, solventar. Y pues, ¿qué herramientas tenemos para lograr esto? Bueno, pues, prácticamente es el método científico. Es encontrar primero... Bueno, desafortunadamente en el mundo de debugging no existe un orden en particular para encontrar la solución. A veces puedes empezar con la solución de que creo que esto es la solución y puede que te funcione, ¿no? Pero siempre vas a encontrar más o menos estos pasitos, ¿no? Primero encuentras dónde falló, ¿no? Y trabajas desde ahí. De que, ok, salió un error en la consola, o tronó cuando le piqué este botón, o pasó algo y así... O sea, de repente estaba haciendo algo y algo que hice fue lo que hizo que detonó este error, ¿no? Y desde ahí trabajas, ¿no? Tratas de volver a llegar a ese lugar para ver qué pasó mal. Vas a encontrar la causa. Sí, sí, tienes suerte. Vas a encontrar el que causó la causa, o sea, el offender. Y, como les digo, vas a tener que usar el método científico de que, ok, tengo una hipótesis sobre por qué esto está fallando. La vas a intentar aplicar. Vas a ver que no es eso. Y luego vas a... Así, es un proceso de hipótesis y confirmación o negación. Entonces, una vez que encuentres que tu hipótesis sea correcta, ya podrás corregir el problema y congratularte a ti mismo, ¿no? You deserve it. Entonces, esto es como herramientas, herramientas mentales que tú tienes para debuguear. Pero aparte de estos pasos y del método científico, pues, por fortuna, tenemos herramientas para los desarrolladores que nos ayudan a llevar este proceso mental a la práctica, a irte línea por línea o encontrar exactamente qué es lo que está causando esto. Y yo les recomiendo que se den el tiempo de familiarizarse con las herramientas que trabajan. Que principalmente es el browser. El browser es la plataforma donde van a hacer sus web apps. Entonces, el browser tiene las herramientas para desarrollar. Quizás no las tenía desde siempre. Creo que la primera instancia de herramientas modernas de debugging comenzó con Firefox y Firebug, que era como una extensión para Firefox. que si se fijan, prácticamente es lo que existe ahorita. O sea, todo como que emanó de ahí de Firebug. Fueron los genios que hicieron esto y de ahí ya prácticamente todas las debugging tools o developer tools son muy parecidas a esto, ¿no? Que es tu tu HTML, tu CSS, tu script, tu network y cosas de aplicación como cookies, etc. Entonces, este es como ya el DevTools moderno de Chrome. Tiene igual. Elements, Console, Sources, Network, Performance, Memory, Application, Security Habits. Y las vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Lo chido de las herramientas de debugging es que ahora ya las puedes dokear a donde tú quieras, las puedes sacar a una ventana, puedes ponerlo de cambiarle el color scheme oscuro si te gusta eso y pues la verdad el browser que uses va a tener más o menos la misma configuración entonces no te vas a perder tanto independientemente del browser que uses, ¿no? Ese era Safari, este es Firefox, ahora Edge que se está basando en Chrome o en Chromium también está muy parecido a Chrome y pues vámonos yendo primero por el Elements Panel, ¿no? O el Inspector y tú dices bueno, pues esto se ve bien chafa, bien normal, X, es el HTML, ¿qué me va a enseñar el Inspector que no sepa yo de mi código? Pues el Inspector te va a mostrar lo que el browser parceó, estructuró, hizo toda una idea de tu texto, de tu código y te está dando una estructura de lo que encontró entonces en el Elements Panel vas a encontrar todos tus elementos, tu estructura del DOM, los datos del DOM, hay algunos browsers que tienen cosas más avanzadas como Firefox que tiene si tú usas Display Flex o Display Grid puedes también ver información adicional de cómo se ven los elementos y cómo están organizados también si suceden cambios en el DOM si digamos le picas un botón y cambia una clase se va a ver reflejada esa clase en el Elements Panel y también cosas como accesibilidad habría attributes combinaciones de colores etcétera entonces no le hagan el feo al Elements Panel funciona mucho para debuggear cosas de layout de estructura de que si se te pasó cerrar un tag spoiler alert este y cosas así entonces cuando tú le das clic a un elemento del DOM este bueno esta cosita es el Select an Element tú puedes seleccionar o puedes aquí navegar este por un documento y puedes ver la información aquí a la derecha de los estilos creo que ustedes ya lo han ya lo han visto quizás solamente como que voy a dar una recapitulación para que vean que pueden encontrar aquí que tal vez les sirva ¿no? algo importante es accesibilidad si utilizan Chrome pueden ver el contrast ratio de de los colores que están utilizando y lo padre es que pueden detecta el background y el color de texto que están utilizando y te dice si si tu color está dentro de de colores accesibles ¿no? de que tenga el contraste suficiente para quizás una persona que tiene una discapacidad de 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 color este pueda entender bien o leer bien el texto y también puedes cambiar de hexadecimal a RGBA a hue saturation luminance y alfa transparency etcétera etcétera ¿no? entonces pues está muy 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 chido vamos a ver primero este que es el box model quizás en algunas entrevistas les pregunten oye explícame el box model ¿qué es el box model? es que cada elemento tiene un modelo una cajita que te dice que su width y height es lo que intrínsecamente mide ¿no? más el padding más el border más el margin y así en esa ¿cómo se dice? en esa jerarquía están como el tamaño de los elementos todos los elementos se comportan igual con tamaño o sea height y width padding border y margin ¿no? entonces box model computed styles que te da lo que el browser después de que tú le aplicaste los estilos el browser dice mira esto es lo que yo tengo de este de este elemento ¿no? tengo estas estas propiedades son las computed o computadas por el por el browser y todos los elementos van a tener como sus computed properties entonces si quieres de repente no sabes el CSS hizo ahí muchos malabares muchos importance y cosas así aquí puedes encontrar como lo que ya al final el browser decidió utilizar y te puede sí te puede servir style source te dice de dónde viene esa esa regla de CSS también los browser default styles si tú no escribes nada de CSS pero como quiera metes un H1 un paragraph una imagen cosas así una tabla vas a darte cuenta que el browser tiene por default unos estilos y los vas a poder ver este con este nombre user agent style sheet esos son los browser default styles los estados de elemento que si tienen focus hover active puedes experimentar con estilos aquí si le quieres cambiar color bueno cambiar color azul por azul este lo padre es que aquí puedes experimentar puedes hacer cosas y este bueno es nada más como para que tengan idea puedes manejar los colores como les dije también puedes ver breakpoints este animaciones etcétera ¿no? entonces pues la verdad aquí en el elements panel hay muchas cosas que te ayudan como a a detectar problemas de estilos y de layout de orden de las cosas etcétera etcétera puedes mover cosas de lugar aquí con con drag y así puedes modificar texto bromear con tus amigos cambiarle el título a un periódico y tomarle un screenshot etcétera etcétera ¿no? esto te ayuda a ti a saber cómo se comportaría tus estilos con los cambios que estás realizando aquí ¿no? agregando clases quitando etcétera etcétera no sé si de el elements panel tienen alguna duda o algo que les gustaría saber no muy bien no por mi perdón también hay cosas importantes de accesibilidad como este como área attributes cosas así ¿no? entonces está muy chido bueno siguiente siguiente tab el performance tab casi pocos lo utilizan mucho pero es súper súper útil este es para detectar problemas de performance tanto al inicio de la carga de la aplicación como durante el uso de la aplicación también puedes checar qué script se está ocurriendo en determinado momento rendering y rasterización que estos dos conceptos es por una parte el browser tiene que hacer el compute de dónde va a quedar dónde va a quedar acomodado todo y luego después de eso tiene que pintar o sea cada pixel tiene que mostrarse ¿no? entonces el rendering y rasterization este tú puedes ver aquí con paint flashing por ejemplo en esta herramienta de rendering puedes ver qué es lo que está cambiando o sea incluso cuando seleccionas texto que se ve este background azulito eso causa rendering ¿no? cuando lo quitas hace otro rendering ¿no? cuando scrolleas etcétera entonces bueno rendering y rasterization también threads frames per second interactions throttling etcétera al rato vamos a ver como un ejemplito como se usa el performance el performance panel es que haces una grabación puedes hacer una grabación desde desde refrescando la página para ver qué es lo que carga y aquí vas a ver un timeline con incluso screenshots y aquí es estos son flame graphs que te van explicando qué estoy haciendo ¿no? qué está haciendo el browser primero recibe o sea tiene todo mezclado en un solo lugar entonces está como muy chido primero tiene el network aquí arriba te dice ok hice un request y aquí terminó el request y recibí un documento de html porque aquí empieza parsing html conforme va parseando el html encontró un script de javascript dice ok voy a evaluar el script y este evaluate script tuvo que compilarlo y al final tuvo que ejecutar algunas funciones del script y así y luego siguió parseando el html y encontró otros scripts acá ¿no? de que encontró otro script compilado otro script compilado otro script compilado y ejecuta como las funciones del script ¿no? y y aquí puedes encontrar ya después de de que corrió todo eso pues puede que algunas callbacks o microtasks se estén corriendo o si le das click a un botón o algo tú vas a poder ver desde aquí ¿no? bueno este es como un quick overview pero al rato vemos como ejemplos más más profundos de aquí bueno mejor mejor avancemos el network tab este me gusta mucho porque si quieres tener una aplicación que esté ligerita que que puedas saber cuánto estás cargando de documentos etcétera etcétera voy a ver no sé me gusta Microsoft Apple Google vamos a Microsoft entonces lo padre de network tab es que vas viendo cómo van cargando primero todos los assets y si haces algún este cosa que que cause un hijack request o cosas así pues vas a poder ver esos requests desde aquí ¿no? tiene filtros puedes ver todo y cuánto pesa aquí déjame muevo esto de zoom pero te dice ok se descargan 2.9 megabytes son 5.6 megabytes de recursos termino en 7 segundos entonces y puedes ver como el waterfall de de todos los requests puedes filtrar por los requests que se hacen como ajax requests y quién es el el initiator o sea quién fue el que mandó llamar ese ese request ¿no? puedes filtrar por todos los scripts y aquí te dice cuánto cuánto pesa con lo filtrado ¿no? de que son 527 kilobytes de javascript 160 kilobytes de css casi 2 megas de imágenes etcétera etcétera ¿no? entonces pues el network tab está muy chido aparte de que los los requests como a ver vamos a ver ah este tiene json cuando tú haces ajax request y que quieres ver qué le mandé yo y qué recibí este también te sirve para inspeccionar este tipo de cosas ¿no? por ejemplo aquí tengo un request payload con este json object puedes verlo en raw o sea como se mandó o parciado y así también la respuesta puedes ver como un preview de del json como como está estructurado o la respuesta ya en texto para que tú la copies y la pegues y veas qué onda este también initiator timing etcétera ¿no? pero está padre porque aquí ya vas inspeccionando puedes buscar con este filtro este y puedes deshabilitar caché para que esté seguro que lo que estás haciendo request te llegue fresco y otra cosa que me gusta mucho es que puedes simular si estás en una red lenta entonces no sé si han visto de que ah no carga cuando estoy cargando mi página se ve como un fondo blanco con texto blanco no se entiende nada en lo que está cargando tal vez podría cambiar el color del fondo o hacer algo para mejorar cómo se va cargando mi página en redes un poquito más lentas ¿no? entonces y puedes hacer tu custom tu custom network throttling de cuánto download y upload y la latency y todo ese rollo entonces está interesante está padre se los recomiendo y bueno creo que ya hablé sobre todo esto y el siguiente paso es la aplicación o storage quizás ya han utilizado algo como local storage o quizás cookies o han escuchado acerca de eso este pues local storage y cookies es un lugar donde el browser guarda cierta información y tú aquí en application o en storage en firefox puedes ver los valores que se están guardando aquí este para poderlos cambiar modificar borrar etcétera etcétera ¿no? generalmente si quieres borrar el storage puedes hacerlo desde aquí puedes ver cosas como service workers el manifest este y cosas así que están sucediendo como de la aplicación como ya de una progressive web app ¿no? este entonces para eso es el el storage profiles snapshots y memory es ya cosas creo que un poco más avanzadas pero les quería mostrar por ejemplo que Firefox me gusta su 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 de esta memory porque te lo presenta en una forma más este amigable con esta onda de del de la perdón como una gráfica bueno no sé por qué no quiso cargar creo que odia apple.com ahí va memory puedes tomar un snapshot y te muestra así en qué está gastando la memoria ¿no? del browser puede ser puro texto este otras cosas regular expressions objetos este entonces pues está está interesante pero yo siento que es más como si tienes un problema como muy avanzado de memoria quizás trabajas en algún framework este o algo que que puede ocupar cosas de memory está chido como ver el información sobre sobre la memoria y poderlo inspeccionar ¿no? no quería dejarlo atrás ahora ya perdí mi presentación aquí está y si no aprenden nada de todo esto que les mencioné mínimo creo que les puede servir bastante Lighthouse que es una tab de Chrome donde pueden generar un reporte de performance progressive web app buenas prácticas accesibilidad search engine optimization y lo pueden hacer para si el dispositivo es móvil o desktop etcétera etcétera lo chido de Lighthouse es que te hace un análisis de tu código de los sources del network pues estábamos hablando algo así como manualmente como lo podrías hacer pero en Lighthouse prácticamente te ayuda a hacer como generar un reporte del performance de tu sitio cómo se comporta sin internet etcétera etcétera entonces se tarda un poquito pero luego te genera un reporte y te va diciendo cuáles cree que son algunas buenas prácticas que tal vez estás ignorando ¿no? cosas como rendering blocking resources y te dice oye al cargar este CSS estás bloqueando el rendering hay JavaScript que no se está utilizando te está costando tiempo ¿no? hay CSS que no se está utilizando te está costando .22 y uno ¿no? y conforme le vas bajando cada quarter second o sea para cuando acuerdas ya tienes ya tienes una página que carga en menos de un segundo ¿no? que es que conforme los estudios han demostrado las aplicaciones que son más rápidas son las que los usuarios menos abandonan y pues las que convierten más ¿no? entonces si algo se les queda de esta plática mínimo es que traten de utilizar Lighthouse en su propia web app y en otras para que también aprendan como de sus errores o así o para que si les da curiosidad o vayan como explorando cosas este pues eso se me hace chido ahora creo que he hablado bastante ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí o algo que quiera hablar? o alguna anécdota que tengas sobre estas cosas que hemos estado hablando yo solo como comentario se lo pido este en el bueno como saben y como lo menciona Betún pues esto es de sitios ¿no? de web entonces eso significa que hay usuarios actualmente los clientes están solicitando los reportes de Lighthouse así y es como un requerimiento pues no funcionan pero pero al final es un requerimiento lo que yo he visto como lo han hecho los equipos y me parece muy bueno es que lo van van a generar los reportes cada cierto tiempo que puede ser cada release por ejemplo cada vez se cambia tu página generas un reporte y siempre debes tener como dice Betún una base y una base pues puede ser un sitio que uses la misma tecnología que tú o o este un sitio que haya hecho el equipo y si no pues es un sitio parecido hasta competencia ¿no? entonces cada vez se vuelve más importante esto porque cada vez también la cantidad de javascripts CSS animaciones y todo eso que hay pues sube sube bastante entonces por eso creo que esta plática es muy importante porque para ser un buen front-end pues si requieres esto ¿no? ya sí exactamente de hecho es como muy común estarte comparando con la competencia sobre todo porque sabes que si le inviertes tiempo a que tu sitio sea accesible sea performant tenga buenas prácticas esté optimizado para search engines sabes que vas a tener una ventaja competitiva contra la competencia entonces pues sí está gracias por mencionar eso y bueno yo no odio a ningún browser los uso prácticamente todos y cada uno tiene sus cosas que puede que tú digas no pues yo nada más voy a desarrollar para Chrome y Firefox y ya o no sé pero quería como brindarles un poco esta idea de que cada uno trae algo interesante a la mesa ¿no? en cuestiones de herramientas de desarrollo Chrome y Edge o Chrome y por tanto Edge me gusta mucho la consola porque tiene tiene una consola muy avanzada este con Eager Evaluation de que te puede mostrar cosas bueno después lo vemos pero la consola está muy chida en Chrome puedes inspeccionar proyectos de Node.js o sea puedes utilizar el debugger para proyectos de backend con Node.js también las herramientas para mobile debugging están muy chidas te puedes conectar a tu celular a Chrome de tu Android y puedes utilizar las herramientas de developer tools para debuggear en tu dispositivo el network tab está bien chido el performance está bien pasado de lanza y los audits ¿no? son cosas como chidas que trae Chrome Safari obviamente si tú tienes una aplicación que la van a utilizar los usuarios de iOS es muy importante como darle una pasada ¿no? por Safari ¿por qué? porque en en iOS aunque usen Chrome están utilizando el rendering engine de Safari que es WebKit entonces aunque Apple no ha dejado que puedas utilizar otro browser engine entonces si tienes usuarios en iOS obviamente necesitas ver debuggear en en iOS o cosas así Safari es tu amigo tu aliado si usas Canvas la neta que Safari tiene Canvas Inspector ningún otro browser lo tiene entonces si desarrollas como videojuegos utilizando Canvas y estás interesado en eso Safari está bien chido en ese aspecto y una cosa que me gustaría que los demás adoptaran el Energy Impact Inspector que te dice oye ¿sabes qué? tu página está utilizando X batería este como o sea cosas que te ayuden a saber cuál es el impacto en energía de tu de tu sitio que también es importante porque pues lamentablemente las baterías no son infinitas y ahora duran solamente un día y de Firefox me gusta mucho como les mencioné el Element Inspector por sus capacidades de de visualizar Flexbox Grid el Memory Inspector las animaciones en Firefox puedes puedes inspeccionarlas de manera como muy chida y fonts y cosas así entonces pues la verdad hay mucho que aprender así que pues sí les quería comentar eso otros otros tips que quería que sabieran es a veces nuestras a veces como desarrolladores tenemos como muchas extensiones instaladas este de preferencia hay algunos momentos donde es importante utilizar Incognito Mode para deshabilitar las extensiones y poder debuggear tu website como en limpio ¿por qué? porque puede que alguna extensión esté haciendo una cosita este que no sabías y de repente eso te saca de onda entonces eso está importante también cada framework que utilizas tiene sus herramientas de su extensión de desarrollo como React AngularView lo que tú quieras y pues sí y que también puedes aprender de los demás puedes buscar en YouTube o documentos o así de de gente que trabaja en Developer Tools y que te da como más información acerca de cómo ellos utilizan las herramientas ¿no? de desarrollo a mí me gusta mucho seguir a Paul Irish que es el de Chrome Developer Tools y hace estos como performance audits y hace los documentos así de que ok estoy analizando por qué el site navigation de CNET está tan lento y tan chafo ¿no? y ya haz de cuenta que empieza empieza a analizar el performance checa el input latency y te va explicando de que como ok están usando esto y esto y esto y por eso y el layout animation está pasando esto y esto es lo que yo pienso que es la razón por la cual está pasando esto ¿no? entonces pues hay mucho que aprender y también hay muchas pláticas en línea que si están muy interesantes les recomiendo bastante no sé dónde quedó aquí está y bueno entonces primer ejercicio no sé cómo estén haciendo ejercicios o si mandan cosas por el chat de Zoom o tienen algún otro chat no sé si quieren hacer un pequeño ejercicio nada más como para calentar motores de utilizar el elements panel para encontrar por qué en este Code Sandbox no se ve como yo pensé que se vería déjenme copiar esto ¿cómo le hacen? sí por el chat de Zoom está chido ok a ver pues aquí está un pequeño ejemplo vi que utilizan mucho Code Sandbox para como mostrar ejemplitos y así entonces pues también decidí utilizar entonces quiero que un poquito ignoren como esta parte de la izquierda del código o sea simplemente como que la vean a simple vista yo me imagino algo así de que ok hice un h2 hice tres p's y en otro div hice dos p's pero por alguna extraña razón estos dos paragraphs están más pequeños no entiendo por qué no entiendo qué escribí mal y prácticamente no la la opción o el ejercicio es utilizar el inspect element para figure out o sea para encontrar de que algo aquí anda raro en mi estructura que hizo que unos paragraphs salieran en font más grande que los otros ¿no? nada más así perdón en el url digo ahí en el sandbox donde está el url en la esquina hay un botoncito no en el url del ahí abajo en la pura esquina derecha del sandbox esquina derecha ah espérate creo que puedo dibujar ¿no? ya aquí aquí ese botoncito ya te lo abre como en una ventana aparte y eso es así ya ya espectacular muchas gracias por eso entonces bueno de que allí les voy a dar un minutillo está muy sencillo la verdad nada más quería como que se toparan con una situación así de que ¿por qué? o sea y así es lo que pasa en la vida diaria ¿no? oye por cierto tengo una duda ¿cuánto tiempo? ah ok vamos a la mitad muy bien y si quieren poner en el chat o abrir su micrófono para decir de que ah creo que es esto creo que es esto otro este y bueno les doy un minutillo el primero que lo encuentre se lleva más de O mínimo que me digan de que, nope, no sé, no tengo idea. H2 está en sus características de los párrafos, que se ven grandes porque están insertados dentro de la tag H2. Excelente. ¿Cómo se dan premios aquí, Paula? Nada más un emoji de claps. Es todo lo que tengo para ti. Lo siento. Sí, exactamente, Leslie. Lo padre del inspector es que tú te imaginas así que este H2 lo cerré porque así lo escribí o estás en el código, estás distraído, escribes tu H2, PPPP, etcétera, etcétera. Y lo chido es que el inspector element, la diferencia es que te dice, no, yo browser, como pensé que el H2 no se había cerrado, metí estos párrafos dentro del H2. Ahora, ¿qué pasa? Cuando cierra este div, el browser dice, no, pues, algo pasó porque no se cierran cosas dentro de H2. Entonces, pues, dicen, no, pues, yo creo que ya acabó el H2. Y lo cierra automáticamente el browser y ya este otro div tiene los párrafos normal, ¿no? Entonces, a eso me refería con cómo el browser interpretó tu código es distinto a cómo lo puedes ver, digamos, en texto, ¿no? Y es un pequeñito ejemplo que no tiene mucha palidez en la práctica quizás, pero es nada más como que para llevarnos eso en la mente, ¿no? Ahora, la consola. Disculpen, hay mi texto de que esto es un safe space, no console log shaming, porque me ha tocado gente que me dice, no, debuggear en la consola es de principiantes, utilizar la consola es de principiantes, utiliza el debugger y así. Pero la consola tiene un poder y practicidad que es muy importante conocer y utilizar adecuadamente. ¿Y cuál es eso? Que tú puedes loggear eventos sin detener la ejecución, lo cual es extremamente útil, sobre todo nosotros que trabajamos con interfaces que son para un usuario. Un usuario va a darle clic, va a darle scroll, va a hacer muchos eventos, va a disparar muchos cambios en la pantalla y no podemos estar deteniendo la ejecución y yéndonos paso a paso en el script para detectar exactamente qué es el problema. Entonces, la consola es muy útil para eso. User input, network requests, performance timing, playing around and experimenting, o sea, experimentando, debuggeando valores, debuggeando el DOM y muchas otras cosas más. Entonces, quería mostrarles así como un pequeño demo de la consola que tengo aquí, vamos a ver si puedo hacer algo así, con algo así, más o menos. Creo que sí se ve bien. Perdón, este es, este es mi, este es mi acordeón. Discúlpenme. Voy a, bueno. Primero, la consola, como les digo, la consola de Chrome es muy poderosa porque va evaluando tu script al momento que lo estás typeando. Entonces, lo chido es que antes de, antes de darle enter, ya tienes como una idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces, a veces cuando tienes un objeto que estás como tratando de encontrar qué es lo que, qué es lo que necesitas. Este, me explico, o sea, vas viendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, vas así, sabes que no está bien, ¿no? Window Query Selector no existe, es Document Query Selector. Entonces, pues me gusta mucho esa onda de la consola, ¿no? El Liguer Evaluation. Entonces, ya, aquí ya terminé de escribir y ya me sale, oye, agarraste un H1, ¿no? Este, aparte, la consola, como se fijan, tiene diferentes estados. Entonces, puedes usar console.error para manejar un error. Estás debugeando. Este, te aparece, ¿no? El error y un stack trace. Este, console.log. Console.trace. No sé si me gustaría como mostrarles cómo funciona console.trace. Te ayuda a saber qué llamó a qué, qué llamó a qué, qué llamó a qué, justo en el momento donde está este console.trace. Entonces, aquí tengo un pequeño ejemplito que está fallando, por fortuna, porque lo necesitamos así para esta clase. Y voy a abrir a un pequeño proyecto. Si me aguantan un poquito. Quiero saber por qué está fallando, ¿no? Your lucky number is 0, y yo le estoy picando a get lucky number, y me regresa not a number. Entonces, hay algo mal en mi código que hace que no esté bien esto, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el método científico. Entonces, el get lucky number es este handle click que manda a llamar esta cosa, que manda a llamar a NG, y luego, ah, pues tal vez el problema debe estar por aquí, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, console.trace, ¿qué es lo que hace? Que cuando tú le picas a get lucky number, te dice, oye, ¿sabes qué? Un click handler mandó llamar handle click, que mandó llamar RNG, que mandó llamar random, ¿no? Y el console.trace te ayuda como a encontrar tu camino hasta, ¿qué fue lo que hizo mandar llamar a esta llamada? Vaya, no sé si me expliqué. Pero es muy útil, creo yo. Entonces, otro truquito de la consola es el usar brackets para crear un objeto. Como que lo uso mucho, no sé por qué, me gusta mucho. Digo, generalmente lo utilizas de que, digamos, esta función, ¿no? Que genera un número aleatorio desde un número hasta otro número. Pero quiero saber, ¿qué es lo que traen esos números? Me gusta abrir como un objeto y poner from to. Y lo chido de hacer eso es que al momento de mandar llamar a esta función, te dice exactamente qué tiene from, qué tiene to. Te crea un objeto para que en una sola llamada de la consola puedas ver como varias propiedades al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pero tienes que hacer como un... A veces, si mandas llamar a una función o así, tienes que hacer como otra propiedad cita. Pero sí, jala muy chido, me gusta mucho hacer eso. ConsoleTable está interesante. Te puede generar una tabla, sobre todo si trabajas con arrays multidimensionales o cosas así. ConsoleTable te genera una tablita de que, oye, este valor, este index tiene este valor, este tiene este valor, este tiene este valor. Está interesante. Puede que le sirva. A mí me sirvió una vez que estaba como viendo una cosa de Sudoku que tenía como el Sudoku como array de que 0, 0, 1 y así. Y dije, ay, pues, ¿cómo lo voy a poder ver en un cuadro? Puedes usar ConsoleTable y solito te lo acomoda como en una tabla. ConsoleTime y TimeEnd son para performance. Tú puedes hacer ConsoleTime y comienza el timer. Y cuando utilizas ConsoleTimeEnd es cuando termina el timer. Y te dice cuántos milisegundos se está tardando, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como habrán visto, mi consola, estos dos valores, el from y to, venían como undefined. Quiere decir que el que está llamando a esta función no le está mandando los valores. Quiero desde el 1 al 10. Espero que ahora sí ya me esté dando números aleatorios, ¿no? Entonces, bueno, para eso. Ahora, ConsoleTime y TimeEnd es para medir performance, como les estaba diciendo. Y quería mostrarles, por ejemplo, si quieres encriptar este número. Y estoy haciendo como una operación como muy tardada para que se tarde ciertos milisegundos y ver cuánto se tarda, ¿no? Entonces, cada que la mando llamar, me muestra cuántos milisegundos se tarda esa operación. Y el ejemplo es este, encrypt, que solo tengo un time y timeend. Y aquí hace una inscripción innecesaria repetitiva que se tarda un segundo y medio. Pero es nada más como para saber de que, oye, ¿sabes qué? Esto se está tardando mucho. Pero, este, al rato vamos a ver en performance cómo se ve eso, ¿no? También, otra, una última cosa. Bueno, el Shift-Enter es, si quieres, este, hacer, escribir varias cosas al mismo tiempo en la consola. Puedes usar Shift-Enter como para escribir multilínea. Y Firefox tiene una onda bien padre que es la versión multilínea que está aquí, este botoncito de abajo a la derecha. Le picas y haz de cuenta que aquí tiene la consola, pero en modo multilínea. Y tú ya puedes aquí hacer tus scriptsitos y darle run y ya sucede lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, está padre como para, si estás haciendo web scraping o cosas así, de que aquí vas escribiendo como tu código de multilíneas y le vas dando run, 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 y lo vas actualizando desde aquí. Eso, pues, es otra cosa, otro tip. Ahora, los pesitos cero, pesitos uno, es algo que les quería mostrar con el Element Panel, que cuando ustedes inspeccionan un elemento, no sé si ven aquí a la derecha que tiene como, este H1 es pesito cero, ¿no? Esto es como, te dice, use $0 in the console to refer to this element. Entonces, lo chido es que tú puedes seleccionar un elemento y luego desde aquí inspeccionarlo, ¿no? Y para ver las propiedades del DOM de un elemento, hay que utilizar console.dir. Yo me lo imagino así como el directory. Ah, dir. Maldita dislexia. Console.dir te muestra las propiedades ya del DOM de este elemento, ¿no? Pues, que tiene su class name, que tiene su innerHTML, su next sibling, cuál es, etcétera, etcétera. Entonces, pues, eso te ayuda como a inspeccionar ese tipo de cosas de un elemento. Console.dir, cuando ya estés harto de lo que estás viendo en esta consola, quieres empezar desde cero, console.clear y limpia la consola. Y monitor events es algo que estaba aquí utilizando, que ya hice monitorevents.window.addEventListener. Este, lo que hace es que monitorea cuándo está llamándose una función y con qué argumentos se está llamando de que, oye, se llamó el ADVendListener con los argumentos click y este handle click. Con click, con este handle encrypt. Y este, bla, 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 con estas cosas, ¿no? Entonces, pues, está chido este monitor events para utilizarlo. Bueno, ya hablé demasiado de la consola. ¿Tienen alguna pregunta o algo interesante o algo que mencionen? Hay una que se llama, hay un método que es group y en group, creo. Ah, sí, sí. Console group y en group para agrupar diferentes console logs, ¿verdad? Y, por ejemplo, el logger de Redux, creo que está implementado. O sea, por eso te separa todo por, como por componentes, digo, por, sí, componentes, bloques. Agrupen. Ajá. Entonces, te genera como este, esta cosita. Ahora, ya corrieron a todo el mundo de MDM, pero sigue siendo un excelente recurso. MDM tiene todo un documento sobre la consola y métodos de la consola. Puedes hacer como testing con console assert, count, count reset, debug, dir, dir XML, error group, y así. Tienen como muchos ejemplos de formas de utilizar la consola. Aquí está lo del group que mencionabas, de cómo hace un first group, un second group, hace un warning, termina el group y te genera como esta estructurita, ¿no? Los timers, qué estábamos diciendo, el trace, etcétera, etcétera. Entonces, denle una checada MDM está chido. Yo otro que descubrí hace poquito en Chrome es que el símbolo de pesitos ya se traduce a document query selector. Entonces, ya es como si tuvieras jQuery por default. Se le ponen ahí como h1. Como así. Ya no más. Entonces, ya te ahorras los document query selectors y puedes usar jQuery. Está chido ese. Hay cinco chats nuevos. El poder del browser. Muy bien. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. Y pues aquí tenía como estos ejemplos de la consola por si los demogods se revelaban contra mí. Pero sí, monitor events. Por ejemplo, este está chido. Monitor events. Agregue el evento click y ya me va cuando hago click me va así como loggeando los eventos. Ok. Otro ejercicio. Este sí tiene un poquito de código. Pero creo que está relativamente sencillo. Creo que lo voy a tener que hacer con ustedes porque ya no me acuerdo cuál es la respuesta. Así que si no lo pueden resolver y no lo puedo resolver yo fallé como maestro. Este no, no se crean. Esta es como la poor man's versión de JSFeedle. No sé si han usado JSFeedle no sé cuál sea el .net que es muy parecido a Code Sandbox donde tienes tu HTML, tu CSS y tu resultado. Entonces quise hacer como un JSFeedle así hardcore porque vi una página donde como está escribiendo está escribiendo CSS y va cambiando cómo se va viendo la página. De que no sé si han visto como algo así de que este es mi currículum y yo hago frontend y mira vamos a agregarle un colorcito y van cambiando así como el código en CSS y en HTML y y se va modificando este. Se supone que debe funcionar de que en cada input change ¿no? Entonces y no está utilizando ningún framework solo estoy usando Vanilla JavaScript entonces la idea de este ejercicio es muy sencilla. Tenemos dos textarias que están mandando llamar CSS change y HTML change que van a cambiar lo que está aquí pero hay un problema que de alguna forma el evento o el el coso que tengo que mandarle o sea el texto que está aquí adentro del del textarea no se está reflejando aquí porque aquí yo lo tengo hardcoded o sea este CSS está hardcoded y pues no no está haciendo nada este no explico o sea no no funciona vaya lo que les recomiendo hacer en este caso es con su inspector element a ver le voy a picar aquí a ver qué pasa inspect element tenemos nuestro textarea nuestro HTML change por ejemplo no sé ah no es que estoy en Firefox por ejemplo tenemos este CSS change es una función no entonces puedo usar monitor CSS change y vamos a ver si está funcionando o sea está está mandando llamar CSS change pero pues la idea es que ustedes pongan aquí console log y vayan viendo qué es lo que falta aquí si se fijan estoy haciendo un estoy tomando el evento aquí lo estoy haciendo sin el evento entonces el ejercicio uno es de este textarea que ya lo estoy como seleccionando de aquí dónde está el texto que estoy enviando no sé si me expliqué o sea tengo aquí mi mi textarea que es mi pesito cero y ya hice el el get element ya lo tengo pero quiero ver cómo se llama la propiedad o dónde está guardado el el texto que está dentro de ahí ¿no? ese es el primer ejercicio y el segundo ejercicio es a través del evento tal vez en vez de hacer query selector y encontrar el elemento este tal vez dentro del mismo evento que me está enviando el textarea pueda extraer ese html que me está llegando de hello world no sé si me expliqué como quiera les voy a dar unos minutos y si no lo resolvemos juntos va oigan saben que tengo tenemos muy poco tiempo porque se termina a las seis y media verdad si es correcto ok bueno se los dejo de tarea prácticamente es de uno lo que sucede es que utilizas console.dir para para encontrar que en value está aquí este el texto que estás buscando ¿no? entonces realmente el este el inner text en vez de estar vacío es textarea value y bueno no sé si era así sandbox bueno sí y el otro es que el event viene en event target vale no entonces como la idea es utilizar la consola para descubrir pero bueno se los dejo para que lo intenten y hagan funcionar este JSFiddle versión hardcore este bueno vamos a continuar porque si no no acabamos porque lo que me interesa también es mostrarles el la herramienta de debugging que esa es o sea la consola es muy poderosa pero la herramienta de debugging está mucho más poderosa entonces vamos a ver otro ejemplo vamos a regresar a mi aplicacióncita fea de Svet y ya voy a cerrar este muy bien entonces en en sources tenemos este toda esta herramienta de debugging que tiene muchos botones muchas cosas que al principio no es tan fácil comprender pero conforme las vas usando y vas aprendiendo conforme la marcha todo va haciendo más sentido ¿no? lo padre es que tú puedes agregar de tu file system tú puedes agregar las carpetas del código y Chrome va a ser lo máximo posible utilizando los sources para digamos encontrar de dónde está todo entonces si yo agrego mi carpeta mi carpetita esta los que tienen bolita verde significa que ya Chrome encontró que este archivo está en el código o sea dice ya está linked to source map entonces puedes ver exactamente lo que tú tienes en tu editor de texto lo puedes ver relacionado con lo que está en 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 el browser ¿no? entonces a mí me importa por ejemplo vamos a ver si puedo refrescar por aquí por ejemplo me interesa esta onda del encrypt de qué está pasando o no más bien me interesa el de RNG no el de encrypt perdóneme es que quería mostrar como algo un poco más complejo pero si quieren ahorita lo muestro ¿qué es lo que pasa? que lo que está aquí a la izquierda tú puedes agregar breakpoints y conditional breakpoints y logpoints o decir nunca pauses aquí y lo que hacen estos breakpoints o logpoints es que se detiene la ejecución de tu script para que tú manualmente le digas oye dame la línea que sigue que está pasando etcétera etcétera entonces vamos primero a obtener un lucky number y lo vamos a aquí según esto entonces ¿qué es lo que pasa cuando le pico un botón y tengo un breakpoint aquí en esta función? me dice ok ¿sabes qué? está pausado en un breakpoint te dice qué breakpoints tienes viene tu scope local viene tu call stack o sea ya vieron el console trace haz de cuenta que aquí viene ¿no? te dice oye el click handler mandó llamar el handle encrypt que mandó llamar encrypt entonces tú puedes aquí como que más o menos ver como por dónde fluyeron las funciones y lo chido de watch es que tú puedes agregar una expresión y y te dice exactamente cuál es el valor en ese momento entonces ahí result se convirtió al ah bueno y ahora aquí vienen los botoncitos ¿no? el primero es resume execution hasta encontrar otro breakpoint o hasta que ya no pase nada entonces le voy a dar play y continuó la ejecución y ya te saliste de ahí causó esto pero lo voy a volver a picar y ahora voy a utilizar el step over next function call que este botoncito te ayuda a pasar a la siguiente línea del código ¿no? entonces ya mi watch expression cambió ahora es un empty string ¿no? ahora voy a darle next 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 entonces ¿qué es lo que está pasando? que mi watch expression está cambiando y este mi index está cambiando creo que sí o sea conforme tú vas dándole next va diciendo ok primero hago esto y luego tengo que aumentar index y luego reviso que index sea menor a creo que es un millón o algo así y luego ya voy así entonces te va explicando más o menos cómo va loopeando y aquí si se fijan el block va tu scope va cambiando lo que está en cada una de las de las variables entonces pues es muy útil ahora si si quieres saber qué es lo que está pasando aquí puedes utilizar el step into o sea esto es así cuando dices ok tú podrías continuar las llamadas de que la que sigue la que sigue la que sigue pero tal vez te interese saber qué pasa dentro de esa función el step into haz de cuenta que ya te lleva a esa función para ver qué está pasando ahí oye no pues está mandando a llamar esta función de encrypt y tiene estas cosas acá medio locas y como quiera tú te puedes regresar en el call stack lo chido es que tú te puedes regresar al call stack y puedes como quieras saber de dónde vienes pero ya estás dentro de otra función y si le sigues picando a step into o sea vas a llegar a a los demás cosas que están funcionando pero hay cosas que tal vez no quieren ver o sea tal vez te metes al código de react o de angular y dices ¿sabes qué? this is not Kansas anymore quiero regresarme a mi ciudad no entiendo nada de lo que está pasando aquí y quiero debuggear de manera pues más sencilla sin tantos problemas y para eso sirve el black boxing el black boxing es decirle a Chrome de que ¿sabes qué? este estos scripts por favor ignóralos porque no quiero cuando haga mi step into y step out no quiero meterme a ver esto porque no no me interesa o no sé qué onda entonces si me acuerdo bien debe de estar según yo había una opción aquí de de hacer black boxing desde aquí pero ah sí aquí está black box script entonces le dice ¿sabes qué? esta es una caja negra no sé qué está pasando aquí pero no me importa ¿no? y este script ya al momento de de tú darle step into o step out to ya lo va a ignorar entonces ya aquí ya no estoy ahí estoy en otra cosa si me salgo ah voy me voy saliendo de aquí quiero regresar a mi país este y te vas a encontrar con otras cosas entonces le voy a dar black box a este también y ya estoy de regreso a encrypt ¿no? ya le dije a Chrome ¿sabes qué? estos scripts tómalos como una caja negra no sé cómo funcionan pero no los puedo debuggear yo porque no es mi código o lo que tú quieras y eso te ayuda como a continuar debuggeando tu código sin necesidad de meterte a código de los demás pero el step into y el step out to te ayuda como quiera a regresar a tus funciones en tu call stack este hacia atrás o hacia adentro dependiendo de hacia dónde quieras llegar ¿no? y creo que step es como lo lo normal creo no sé qué pasa con step pero bueno no sé Pado ¿tú conoces la diferencia entre step y step over? no me acuerdo cuál es la diferencia pero ah o sea step over creo que es nomás que se va a la siguiente o sea tienes dos llamadas a función pues se va a la siguiente y el step se mete a la función sí pues ese es el debugger como una forma rápida de verlo este si quieres continuar el script y detener todos los breakpoints quizás te te prendiste y le empezaste a poner breakpoints a todos lados y quieres que continúe la ejecución puedes desactivar los breakpoints darle play y este o sea puedes desactivar los breakpoints darle play y ya no va a volver a agarrar algún otro breakpoint que hayas utilizado ¿no? este y pues bueno ese es el el debugger alguna pregunta justo eso es lo que me pregunté alguna vez lo del stepover y el step me 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 interesó a ver lo de stepover lo de step este según yo es para meterse a la función ¿no? para meterse a la función a ver executes whatever happens y step into si se va a meter a una función que la va a analizar ahí sí lo que pasa es que veo otro o sea hay otro step no es lo que estás preguntando hay uno que nada más dice step ah una forma de hacer debugging de esa manera sí ahora les quiero mostrar cómo funcionaría en node no sé si tengo algo en node ah mira creo que tengo aquí el sudoku ah bueno este es el sudoku que les decía este con console table te muestra así más o menos como las cosillas bueno digamos el sudoku porque digo ni me acuerdo cómo es pero me lo copié de python lo traducí a javascript a ver si me funcionaba y este está bien feo este código porque tiene puros for y no es una buena forma de solucionar un sudoku pero me llamó la atención y digamos que tienen un tienen un archivo de javascript en node en backend o algo que les interesa debuggear de esa manera y chrome tiene un debugger de node.js si ustedes utilizan esta esta url como chrome dos puntos diagonal diagonal inspect pueden inspeccionar devices como les decía de mobile debugging etc etc pero en node puedes correr esta opción de inspect break que break significa voy a pausar la ejecución antes de hacer el script y te abre un puerto y un servidor que automáticamente chrome lo detecta y le puedes dar inspect y se pausa en la primera línea te dice ok este es tu show tú puedes hacer lo que tú quieras ahora y pues lo padre es que tú aquí ya puedes ir poniendo tus break points y puedes ir como viendo qué onda ¿no? entonces ya de que este vas como explorando tu código ahora hay algunos frameworks que ya tienen su debugging deshabilitado bueno este es en mi app servidor vamos a ver aquí este este por ejemplo hay algunos hay algunos que ya tienen no como devstart estoy como ya medio loco hay algunos que ya te dicen oye node inspect en tal tal puerto tal cosa si necesitan como cambiar el puerto chrome inspect abren las dedicated dev tools for node.js y aquí en conexión ustedes pueden escoger el puerto y el url entonces aquí voy a cambiar este puerto y aquí ya ya me lo ya me lo detectó y como les digo aquí en sources como yo ya agregué mi mi sources ya sabe aquí este chrome de que en donde estoy ¿no? y esta es una aplicación en express este pues es algo que totalmente nada que ver pero pues lo chido es que puedes ir haciendo llamadas a esta aplicación en express y puedes utilizar esas herramientas ¿no? de que oye si mando llamar esta si pausa aquí y quiero saber que hace esta función bueno pues hago el step into y así conforme vas utilizando me gustaría mostrárselos pero no sé cuánto tiempo tenemos no ya ya es hora pero bueno quería como rápidamente mostrarles como el poderoso debugger y por último ya ven que la consola funciona muy bien para para cosas que quieres guardar en la consola también existe log points que es como cuando pase por aquí que quieres guardar en la consola pues quiero guardar digo quiero imprimir este random entonces cuando cuando yo le pico aquí no sé qué está pasando es que apagué el servidor de esta cosa bueno creo que entienden para qué sirve los log points sin tener que explicarles pero creo que a ver si funcionó ahí está si o si ustedes agregan log points en vez de break points en vez de detenerse el debugger lo que va a hacer es que va a ser console log ¿no? eso pues está chido porque pues puedes no sé muy bien si esto funciona pero a ver vamos a hacer el intento sí ahí está puedes hacer activar log points y conforme pase el código por ahí va a loguear a la consola sin tener que usar console log ¿no? tú haces una expresión y aquí los van a ver con sus break points aquí están entonces es este y es este otro y los pueden habilitar o deshabilitar desde aquí entonces pues ya es el debugger perdón porque me fui muy rápido de bonus exercise era utilizar el audit de Chrome en su sitio favorito o en su propio sitio les quiero agradecer y bueno esta servilla no es para hoy entonces ignórenla nos vemos hasta luego adiós los quiero cuídense muy bien preguntas comentario últimos sí hay tiempo para preguntas yo tengo tiempo para ustedes si ustedes ya no tienen tiempo pueden abandonar pero si quieren hacer preguntas lo pueden hacer pueden abrir sus micrófonos para escucharlos cualquier cosa aquí estaré alguna anécdota o algo que quieran comentar acerca de esto yo tenía una duda respecto a lo de audi porque bueno es como un concepto nuevo que no había escuchado entonces me gustaría saber como un poquito más sobre qué es y cómo funciona cómo lo podemos utilizar yo te recomiendo que lo utilices en alguna página este para que poco a poco vayas viendo qué es lo que sale ahí estoy en firebox perdón déjame abro chrome voy a abrir amazon que es como que lo odio pero los audits son como pues como un reporte y y este reporte identifica algunas cosas comunes problemas comunes o no sé cómo decirlo sí como detecta ese tipo de cosas ¿no? entonces por ejemplo le voy a poner device móvil y le voy a poner generate report déjame es que no me gusta qué pasó aquí creo que estoy en una página equivocada ahí está ah es que está auditando aquí amazon pero creo que la abrí en otro lado perdón déjame no sé si estoy compartiendo pantalla si estoy compartiendo pantalla si te fijas está como cargándola sin CSS está haciendo como diferentes tests y aquí está el reporte y cuando tú hagas un reporte tú puedes generar otros reportes y aquí van saliendo como en en este selector pero principalmente vas a ver diferentes categorías la primera categoría es performance y en performance te va a dar un score que te dice oye pues 27 de 100 no tan chido y te va a decir por qué por qué por qué y puedes como encontrar más descripción te dice sabes qué tu first contentful paint o sea la primera vez que pinta píxeles a tu pantalla se tardó 3.5 segundos y cada una de estas categorías tiene su learn more para que tú entiendas de que oye qué es es una métrica de performance que te dice si se tarda entre 0 a 2 segundos está rápida digo sí entre 0 a 2 segundos está rápida de 2 a 4 moderada etcétera cómo cómo mejorarlo cómo trackearlo etcétera etcétera o sea tiene una buena información por eso les decía de que si se llevan una sola cosa puede ser que sea esto y que les sirve mucho para meterse a toda la onda de performance testing accesibility etcétera ¿no? Time to interactive es cuánto se tarda en agarrar un mouse click no sé si les ha pasado de que abran una página y le dan click a un botón pero no funciona no funciona no funciona hasta después de 6.6 segundos ya empieza a ser interactivo pues ese es el time to interactive ¿no? y así hay diferentes métricas como tu speed index si hay layout shift por ejemplo este es nuevo el layout shift es cuando digamos tienes un botón de suscribirte y le vas a picar pero justo cuando le vas a picar sale un ad feo arriba te recorre el botón y le picas al ad por accidente y dices qué pasó por qué por qué me moviste mi contenido ese es como el layout shift ¿no? entonces también mide el movimiento de elementos visibles dentro del viewport cosas así entonces está muy interesante cada uno de estos puede ser una clase en sí este porque tiene como muchos elementos pero principalmente conforme tú vas leyendo tu reporte vas entendiendo más qué es lo que te está diciendo porque sabes que estas imágenes si las comprimes con una compresión más chida puedes ahorrarte 1.3 segundos este si remueves javascript que no estás utilizando te vas a ahorrar un segundo más ¿no? entonces y te te explica más y split loadable components etc ¿no? entonces pues también de accesibility cosas que ya ahora los developer tools incluso nos están ayudando a decir oye tienes un image pero no tiene alt o tus IDs no son únicos para la gente que utiliza screen readers y etc hay cosas muy importantes que nosotros no estamos como muy conscientes entonces para eso es este report y también puedes ver el past audits o sea lo que sí hiciste bien para darte una idea también de que oye muy bien estás haciendo HTTPS tus cross origin destinations son seguras o sea puedes aprender incluso de lo que sí estás haciendo bien porque tal vez ni te das cuenta pero estás haciendo bien estas cosas y puedes aprender por qué está bien hacerlas y sobre todo si van a hacer una progressive web app pues este te ayuda a checar si es instalable si está optimizada si funciona offline etc etc entonces para eso son los audits ¿va? vale gracias muy bien alguna otra pregunta o comentario bueno ok agradecer mucho por su tiempo escuchar y espero que algo les haya servido de aquí de esta plática y que lo utilicen en su experiencia de desarrollo y de bugging muchas gracias tú Heriberto muy interesante y pues esta es la última vez que nos vamos a ver por siempre si esta fue la plática de de la que fue ya de extra va a ser incluida oficialmente si es que hacemos otra vez aunque alguien más lo haga pero creo que si es bueno saber todo esto de bugging y pues esperen próximas noticias creo que va a estar pesado volver a hacer un curso largo en el año pero entonces lo que estaba pensando mejor es como pláticas aisladas o sea como la de hoy con temas que tengan que ver con esto de frontend y pues bueno ya nos hemos despedido oficialmente pero gracias a todos por haber tomado el curso estuvo chido que incluso hoy había más de 20 personas hace rato bastante igual se notó en los demos que muchas personas entregaron entonces creo que en general la academia fue un éxito y pues gracias a ustedes y pues ya nos vemos sigan a Wildland Academy en Facebook y igual por el Slack cualquier duda que tengan si tienen dudas están interesados en aplicar a Wise en lo que sea por ahí nos pueden contactar para preguntar o incluso para otras chambas o sea como tips entrevistas lo que sea está ahí que estudiar ¿sas? Cuídense gracias muchas gracias a todos gracias pueden ser bye gracias